Bajeme un tramo entero de licor, voy a tomar sin compasión, hoy beberé Detrás de un gran hombre lleno de alcohol, siempre hay una mujer Pero ella no me va a dañar la noche, haces tus compas por favor Quiero brindar, con este trago que me ha ido a olvidar, este mil tragos más Resistiré, la tentación y el beso por esa piel Yo beberé, hasta desintoxicarme de esa mujer Yo me embriagaré, hasta formatearme la piel con el alcohol Hasta que el humo me haga perder la razón, cuando yo vuelva en sí, ya no me acuerda de ti Yo me embriagaré, porque mi orgullo no me permite entender Que entre tantas suegras son los de ser Yo me aborracharé, y lo recordaré Que exististe tú Jefferson González Dime lo que dices ahí Y pensar que estamos hablando de la misma Qué cosa, eh Es que ya es buena Pero en la cama Pero ella no me va a dañar la noche, alcen sus copas por favor Quiero brindar, con este trago que me hará olvidar, este mil tragos más Resistiré, la tentación y el beso por esa piel Yo beberé, hasta desintoxicarme de esa mujer Yo me embriagaré, hasta formatearme la piel con el alcohol Hasta que el humo me haga perder la razón, cuando yo vuelva en sí, ya no me acuerda de ti Yo me embriagaré, porque mi orgullo no me permite entender Que entre tantas una me hizo enloquecer Yo me embriagaré, yo me embriagaré, que exististe tú Yo me embriagaré, hasta formatearme la piel con el alcohol Hasta que el humo me haga perder la razón, cuando yo vuelva en sí, que ya no me acuerda de ti Yo me embriagaré, porque mi orgullo no me permite entender Que entre tantas una me hizo enloquecer Yo me embriagaré, y lo recordaré Que exististe tú